Voy manejando bien rápido, pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido, porque me agüita tu cara de gay Abrochate el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí, por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido, pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido, porque me agüita tu cara de gay Abrochate el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí, por eso te dio depresión Súbeme pa' reventar la bocina